que es uno de los legados más importantes que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. El pueblo con poder, porque el problema de fondo, Rodolfo lo sabe, es un teórico marxista, el problema de esta confrontación de la burguesía contra el pueblo venezolano no es por otra cosa que no sea por quién tiene el poder. Ellos tuvieron la vida todo el poder para acumular riqueza, para colocar la riqueza nacional al servicio de sus intereses. En 14 años de revolución, nuestro comandante Hugo Chávez restituyó el poder al pueblo. El pueblo quedó en nuestras manos y por eso no podemos volverlo a entregar en manos del pueblo, en manos del pueblo, garantizado por el compañero presidente Nicolás Maduro, quien cumpliendo los mandatos del comandante presidente Chávez, ha llamado a fortalecer el poder popular. Y miren, aquí nada más en el Estado Miranda, se han registrado 3.102 consejos comunales, 2.747 movimientos sociales. ¿Cuántas comunas se habrán registrado? Y 62 comunas, 67, me lo actualizan por allá, 67 comunas. Hay quienes dicen por ahí, especialmente alguien que hoy no vamos a nombrar, pero sí vamos a reflexionar sobre algunas cosas, que el chavismo se acabó, que el chavismo se murió, miren, el chavismo, Chávez somos todos, pero además el chavismo es una forma de hacer política, que es el pueblo protagonizando la política, y aquí está el pueblo. Mientras haya pueblo registrándose en comuna, organizándose en movimientos sociales, pueblo movilizado, pueblo con poder, Chávez vivirá para siempre. Y el chavismo... Todas... Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la matria sigue, Chávez vive, la matria sigue. El chavismo es una nueva cultura política en Venezuela, es la cultura que invirtió el orden de los que mandaban, y había un pueblo excluido que obedecía. Ahora en Venezuela no hay otra manera de mandar, que no sea obedeciendo al pueblo venezolano. Eso es el elemento central del chavismo, un pueblo mandando. Y cada día...